Fútbol es un juego y el respeto de dos clubes es muy importante porque al final el fútbol es un juego y la vida es mucho más importante. Los dos equipos tienen tres puntos ahora y espero que los dos equipos van a octavos también, eso me gusta y eso espero. Espero que mañana va a ser un partido muy bueno, al final con dos equipos, Ajax y Valencia, que pueden seguir a octavos, los dos. Es muy importante y creo que el respeto para toda la gente, también gente de otros clubes, que se forma la base de ser un juego muy bonito que es fútbol, en el campo, fuera del campo también. El respeto es muy importante.